Mía 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 Y entre día y día Lía con tus brazos Un nudo de dos lazos Que me haría tu pecho Amor Lía con tus besos la parte de mis sesos, que manda en mi corazón, líneas tus miradas a mi falda, por debajo de mi espalda y digo yo, que mejor que el ojo pongas la intención, líneame a la pata de la cama no te quedes con las ganas de saber, cuando amor nos cabe de una sola vez lío, cigarrillo, de cariño y sin papel, para que no humes dentro de tu piel lío es la crucena de esta pobre marioneta, y entre tío y lío, tío, lía lía con tus brazos, un nudo de dos brazos, cada día en mi tu pecho, amor lía con tus besos, la parte de mis sesos, que manda en mi corazón la parte de mis sesos, que manda en mi corazón, la parte de mis sesos, que manda en mi corazón,